Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé, él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo, mojados terminamos haciendo el amor